En el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. Ofrecimiento diario de obras. Ven, Espíritu Santo, inflama nuestro corazón en las ansias redentoras del corazón de Cristo, para que ofrezcamos de veras nuestras personas y obras en unión con Él por la redención del mundo. Señor mío y Dios mío, Jesucristo, por el corazón inmaculado de María me consagro a tu corazón y me ofrezco contigo al Padre en tu santo sacrificio del altar, con mi oración y mi trabajo, sufrimientos y alegrías de hoy, en reparación de nuestros pecados y para que venga a nosotros tu reino. Te pido especialmente por estas intenciones. Día 23 Corazón de Jesús saciado de oprobios Repasemos con los ojos del alma los momentos de la pasión del Señor. El prendimiento en Gepsemaní, el juicio de Anás y de Caifás, la sentencia del Sanedrín, el juicio de Pilato, la burla de Herodes, la flagelación, la coronación de Espinas, la sentencia de crucifixión, el viacrucis hasta el lugar del Golgota, hasta el momento en que Jesús en la cruz exclama, todo está cumplido. Quiso ser Jesucristo colmado de oprobios por amor nuestro. Fue cargado de oprobios aquel que como hombre poseía la alta dignidad de la persona creada a imagen y semejanza del Creador. Fue cargado de oprobios aquel que siendo Dios verdadero se despojó de su dignidad divina, humillándose y obedeciendo hasta la muerte. Fue saciado de oprobios, ofendido hasta el extremo aquel que es la misma justicia y santidad. Y como cordero llevado al matadero, no abrió la boca. Aprendamos del corazón de Jesús a sufrir las injusticias y el mal que puedan hacernos con su mismo espíritu. Digamos con fe y confianza, corazón de Jesús, saciado de oprobios, ten misericordia de nosotros. Oh corazón de Jesús, corazón de amor, yo pongo toda mi confianza en ti porque todo lo temo de mi flaqueza, pero todo lo espero de tu bondad. En mi vida y en mi muerte, en mis alegrías y en mis penas, en mi dicha y mi desgracia, siempre y en todo momento, sagrado corazón de Jesús, en vos confío. Inmaculado corazón de María, sed la salvación mía.